Navego en LA y voy pa' DJ, me llaman el monstruo, me han de conocer Me gusta fumar para relajar, un churro de mota con algo de wax Allí en California siempre me verán al tiro, jalar el cuerno y una nueve en mi delirio Me miran pasear, también patrullar, en las de los sheriff me pongo a forjar En la buena escuela aprendió macizo, uniforme negro pendiente y al tiro Con camisa de los cholos me verán, cero cuatro a los contrarios se darán No soy de problemas, quien busca le encuentra, la ley de la calle se encuentra en mis venas Hombre de palabra que aprieta y no suelta, el hombre es humilde pa' lo que se ofrezca Despista al gobierno cuando anda laborando y si lo ven en corto lo andan soltando Tiene buena línea, te baja calipas, derecha la flecha, porta una cortita Dispara por gusto, no la hace de pedo, va directo al punto cuando entra en terreno A los contraria les preparo la cena, un pozole para que desaparezcan Porque lo prometido es lo de lejón, ahí le va compa monstruo Un abrazo a toda la familia y a toda la gente de Tijuana Saludos para compadre Juan Ríos, es como un hermano que siempre está al tiro Para mi tocar yo le mando un abrazo, él es mi hijo si me voy lo extraño Y un beso para la mujer que amo, sabe quién es, no lo ando divulgando Si me destrampo me voy para playas, también el estadio caliente me llama Subo el estéreo a todo volumen, suena Miguel y el de la guitarra Y les afirmo no cambiamos de línea, por la frontera yo me muevo noche y día Un abrazo a toda la familia, en especial a Doña María Me dio la vida y muchos consejos, mi corazón siempre la llevo Muchas historias he vivido a su lado, mi viejita no se vaya de mi lado Navego en LA y voy pa' DJ, me llaman el monstruo, me han de conocer Me gusta fumar con algo de wax, allá en California siempre me verán Jalar el cuerno y una nueve mi delirio, en California me navego muy seguido Un puñito de perico a la mente va ingresando La bolsa de Jolly Rancher para irlo equilibrando Traigo la mente serena, alterado voy viajando Recio navego en las aguas, yo prefiero lo prohibido Movemos bien la corriente, siempre desapercibidos Cuando me voy a chambear, una corta va conmigo Plegarias pa' mi santita de la que nunca me olvido La que marca el camino pa' poder calar tranquilo La que siempre me ha cuidado, con ella estoy bien al tiro Pa' los huevos son las damas, la mano para el amigo Cargo baria, gente armada, raza, que chapea macizo Para brincar soy primero, efectivo si me activo La corporación se activa, nos galamos Para el punto no ocupamos de blindadas Pa' poder pasear a gusto, les hacemos un desmadre Todos andamos en uno Traigo escuela de mi padre, yo soy gallo pa' las damas Con la vieja que he querido, le doy vueltas a la cama El corrido de Perica, va a empezar la desvelada Porque lo prometido es deuda compa Chuco Un saludo para el Kiki y a todos los plebes de la casa Su compita es el de la guitarra viejón Soy el Chuco Gochi, vengo y no me miran tranquilo Hombre serio y responsable por todo lo que he vivido Un saludo pa' los socios, hay que sacar el perico La frontera de Nogales, donde movimos los pollos Traficamos ilegales, mucho tiempo mi negocio Dejando buenos billetes, pa' loquear venganza de todos Por si quieren superarse y sacar pa' las tortillas Hay que ser muy generoso y olvidarse de la envidia El equipo de la casa, firmes están las cobijas Me preparo un Jolly Rancher para carla de macizo Muelo a poco a poco el polvo pa' que entre facilito Con la nariz empolvada, trueno la corta macizo Uchi trae por todos lados, es su marca favorita Zapatos bien nuevecitos, por si algo se necesita La camisa bien flacosa, para conquistar plebitas Pa' los huevos son las damas, la mano para el amigo Cargo un bar y a gente armada, raza que ya me amacizo Para brincar soy primero Efectivo si me activo Bien recuerdo mis inicios Se contaba que en Jalisto Un hogar en la montaña donde fueron mis pininos Como recuerdo mis abuelos Que ayudé desde chiquillo A lo cerca es un volcán, son las tierras de Jalisco Cuando nadie creyó en mí Bocas empecé a callar Me crucé pa'l otro lado y mi vida fue a cambiar Y aunque le cerré el hocico No me gusta hablar de más Reservo mis opiniones, las acciones hablarán Si digo algo no sostengo A mi palabra me aferro Hay que ganar el respeto Yo sé bien de dónde vengo Mis comienzos fueron sin dinero Sin comida y frío del bueno Como dolió hasta los huesos Por no tener ni un abrigo Porque lo prometido es deuda compa Roger Un saludo para el canelo y para toda la familia viejón Porque lo que me distingue Siempre ha sido la humildad Soy sencillo, buen amigo y derecho pa' trabajar Un saludo pa'l soldado El Diego no me ha fallado En las reuniones muy seguido Con él me mirarán No me olvido del Panchito Hay trabajo en el camino Apoyo de Chuy Navagas cuando se me ha ofrecido Y ya que no todo es malo Lo bueno tardo en llegar El apoyo de mi esposa Ese ha sido mi pilar Si tomo galo la banda O quizá el de la guitarra Deportivos también truenan Apasionar una bailada Soy el bronco de la barba El pelón a mí me llaman En Chicago el tiburón Espera con una llamada A la gente del rancho Me gusta ayudar A Presnito ve el apoyo Hay los guayos así no más Las circunstancias no hacen al hombre Simplemente revelan cómo es Ven y ven Me dijo mi papá De la vida yo te quiero platicar Para hacer las cosas bien Hay que aprenderlas a hacer Consejos del pobre viejo Son cimientos que me hicieron La vida como me ha dado Pero como me ha quitado Dios me recogió a mi padre Al poco tiempo a mi hermano Por mi madre y mi familia Yo trabajo día con día Emociones le doy al corazón De los carros y a rincones Mi pasión La escuela no se me dio Y el desmadre me gustó Cicatrices en mi cuerpo De peleas y enfrentamientos En las calles de San Diego Aquí es donde yo me la llevo Batallándole a la vida Fui aprendiendo día con día El respeto es lo primero Y aquí sigo todavía Recuerdos en la mente llevo hoy De la gente que me ayuda y me ayudó Nuevamente muchas gracias Ante todo la confianza Traigo escuela de la vida Y el respaldo del día arriba Voy derecho en el camino Siempre firme lo que digo Caminando paso a paso Voy forjando mi destino La vida da muchas vueltas Pa' que se pongan alertas Ven y ven Me dijo mi papá De la vida yo te quiero platicar Brindemos por los presentes Recordando a los ausentes No respeten las traiciones Dales un tiro en la frente En las calles de San Diego Aquí es donde yo me la llevo Batallándole a la vida Fui aprendiendo día con día El respeto es lo primero Y aquí sigo todavía No respeto es lo primero Navego en LA Y voy pa' DJ Me llaman el monstruo Me han de conocer Me gusta fumar Para relajar Un churro de mota Con algo de wax Allí en California Siempre me verán al tiro Jalar el cuerno Y una nueve Mi delirio Me miran pasear También patrullar En las de los sheriff Me pongo a forjar En la buena escuela Aprendió macizo Uniforme negro Pendiente Y al tiro Con camisa De los cholos Me verán Cero cuatro A los contrarios Se dará No soy de problemas Quien busca Le encuentra La ley de la calle Se encuentra en mis venas Hombre de palabra Que aprieta Y no suelta El hombre es humilde Pa' lo que se ofrezca Despista al gobierno Cuando anda laborando Y si lo ven en corto Lo andan soltando Tiene buena línea De baja calipas Derecha la flecha Porta una cortita Dispara por gusto No la hace de pedo Va directo al punto Cuando entre en terreno A los contras Ya les preparo la cena Un pozole Para que desaparezcan Porque lo prometido Es lo de León Ahí le va Compamonstro Un abrazo A toda la familia Y a toda la gente De Tijuana Saludos para Compadre Juan Ríos Es como un hermano Que siempre está al tiro Para mi tocar Yo le mando un abrazo Él es mi hijo Si me voy Lo extraño Y un beso Para la mujer Que amo Sabe quién es No lo ando divulgando Si me destrampo Me voy para playas También el estadio Caliente me llama Subo el estéreo A todo volumen Suena Miguel Y el de la guitarra Y les afirmo No cambiamos de línea Por la frontera Yo me muevo Noche y día Un abrazo A toda la familia En especial A doña María Me dio la vida Y muchos consejos Mi corazón Siempre la llevo Muchas historias He vivido a su lado Mi viejita No se vaya De mi lado Navego en LA Y voy pa' Me llaman El monstruo Me han de conocer Me gusta fumar Con algo de wax Allá en California Siempre me verán Jalar el cuerno Y una nueve Mi delirio Y en California Me navego Muy seguido Muy seguido ¡Gracias!